el gráfico de medio círculo no entonces para esto necesitamos hacer otro artificio en este caso y este es el gráfico que he usado para el tema de la pirámide lo voy a cortar lo voy a subir un poco no lo gusta por acá pero si lo que necesito es otros indicadores voy a utilizar en este caso para que entre los gráficos acá cuatro indicadores entonces acá selecciono los cuatro primeros loco lo copio no solamente los indicadores y lo colocó acá en la parte de abajo listo una vez que está acá ya esto van a ser mis indicadores que se va a mostrar y recuerda que acá tiene que aparecer el este el valor de este indicador usamos la misma fórmula igual para que aparezca el valor buscar b no seleccionamos el indicador coma llamo a la tabla que es indicador está de tal indicador o más lo que quiero buscar ese segundo valor coma cero cuando no quiero que aparezca igual entonces acá lo convertimos en porcentaje le pongo en medio y lo jalo ya todo lo pongo en entonces he hecho lo mismo sólo que para ahora quiero hacer para mí otro otra tabla con mis otros gráficos mejor dicho que hago acá no es que ya tengo esos valores tengo que agregarle dos más uno es el complemento y otro el que va a ser la mitad del otro círculo recuerda que el círculo lo dividimos si queremos un círculo medio círculo del 0 a 100 por ciento va a ser todo el medio círculo entonces como son dos medios ahí sería 200 entonces la suma de tres valores que voy a agregar ahorita tiene que ser me 200 por ciento entonces acá después del valor de indicador le escribo un igual 1 menos el valor del indicador gente ya una vez que yo tengo eso ya le colocó como tercer valor el 100 por ciento porque porque todo el círculo me va a ser 200 por ciento entonces estos dos los seleccionó lo jalo y cada uno vea tiene su valor si te das cuenta va cambiando el valor entonces acá tengo que construir mi gráficos de medio círculo como que vemos acá entonces cómo vamos a hacerlo simplemente el primero que voy a usar es seleccionar los tres valores cuando me selecciona tres valores me voy a la pestaña insertar me voy a gráficos y busco el gráfico de anillos y ahí está el gráfico de anillos le quito el título quito la leyenda que no me interesa le quito en este caso voy a formato le quito el relleno le quito el contorno listo ya ahora lo que hay que hacer lo voy a girar clic derecho me voy a dar formato ese de datos y acá me sale el ángulo del primer sector cedo grados lo tengo que hacer girar para que se ponga derecho digamos 270 grados correcto es una vez que tengo esto ya giro y yo lo tengo lo que me interesa es que me aparezca ese 22 por ciento de avance entonces acá ahora es simplemente es darle forma o etiquetar o editar lo mejor dicho no la parte de abajo no creo que se vea lo de clic derecho que se les se solucione solamente la parte ploma muy a relleno y le quito el relleno entonces esta azul va a ser el avance el indicador es 22 por ciento y yo quiero que se muestre como esto que se va a hacer 22 por ciento de doble clic a ese sector le voy a un color y apareció ese color ya es rojo oscuro correcto y el roto el complemento ya tiene que ser un color que todavía no resalte porque va a ir avanzando poco a poco entonces yo puedo llevar el mismo color de doble clic y le doy también el mismo color pero la transparencia para que nos estuviera avanzando le voy a escribir acá 90% correcto 90% otra cosita que puedo hacer para que se muestre más le puedo dar un visil no un efecto a este avance nosotros le doble clic a eso que se seleccione solamente ese rojo oscuro me voy a formato me voy a efecto de forma en preestablecer escojo por ejemplo el primero y ahí apareció pero al hacer eso giro entonces le voy a dar le voy a retornar el giro nuevamente le escribo dos 70 esto recuerda que este gráfico que quitarle el relleno le quitó relleno sin relleno y sin línea no entonces está sin relleno y sin línea entonces ahí lo coloco no me falta para el gráfico me falta en cuenta que va a entrar los gráficos entonces un poquito vamos a contraer ya no mucho están ok ya está yo quiero que aunque acá me aparezca por ejemplo el valor que representa entonces me voy a insertar no hay a formas cuadro de texto un cuadro de texto yo creo que aparezca ahí les voy a la barra de fórmula escribo un igual y que aparezca este valor siguiente correcto mejor acá me voy a que darle forma me voy a tipo de letra le pongo área al black tú puedes poner la letra que quiere le pongo el mismo color para identificar que pertenece a ese gráfico y no doy el tamaño que necesito que se visualice entonces ahí está y el agrando porque cuando aparezca mayor va a moverse un lado entonces porque los centros no lo estoy lo estoy centrando el valor ok ahora yo quiero que el rubro que pertenece este indicador a que pertenece me voy igual a insertar me voy a cuadro de texto a formas pero si o no y acá escribo este este forma no lo copio control c la sin ese recurso que ese es el indicador y lo pego control v esto igualito lo del mismo color como negrita logrando un poco y listo entonces acá ya lo acomodo lo pongo en medio y listo yo tengo mi primer indicador que cuando voy moviendo conforme va avanzando ya va va cambiando de valor no amazon y yancas tienen un valor no te preocupes correcto ya entonces ahí ya tienes tu indicador tu primer gráfico entonces igualito para nosotros podemos hacerlo que hacemos igualito selecciona el gráfico ya con el con el chif o con el mayúscula ya con la flecha que va hacia arriba seleccionas seleccionas el valor inserción es el título lo copias control c sales de ahí les clic fuera control v pues ahora lo que hay que hacer es editar a eso entonces hay que seleccionar otros datos al gráfico dale clic derecho te vas a seleccionar datos te vas a modificar y en valores de la serie le das el segundo valor de acá no es la segunda fila aceptar aceptar otra vez hacemos lo mismo no ya entonces en este caso ya lo que hay que hacer es darle doble clic al darle clic derecho al gráfico me voy a dar formato de serie y lo hago girar a 270 grados ya está girado está girado vamos a dar clic derecho a ver y seleccionar datos y si está girando allá ok acá pasó algo ten en cuenta que cuando es con jalado acá ha aumentado 200 300 400 no todo tiene que sumar 200 entonces acá también es 100 acá también 100 y acá también 100 perfecto ya todo tiene que ser la suma de los cuatro para este gráfico la suma de los tres tiene que sumar 200 por ciento ya por eso se veía mejor ahora sí le quito el color de abajo doble clic al al color plomo me voy a relleno le quito relleno ahora el color azul es el valor que sale del indicador me voy a relleno y le pongo otro color por ejemplo le quiero poner este verde ya a ese verde le quiero dar un efecto me voy a formato efecto de forma restablecer escojo por ejemplo el segundo la cuenta que ha girado hay que regresar a su giro entonces el gráfico le has clic derecho dar formato de sede de datos y lo giras a 270 grados correcto una vez que lo giras falta darle color a esta proporción que no está avance tu porcentaje de doble clic a esa sección vas a relleno no te da relleno sólido aparece el mismo color pero yo quiero otras para editarlo no la transparencia le escribo 90 por ciento ya ahora el color de acá es el valor de acá tiene que ser el valor del segundo indicador entonces seleccionó el valor numérico que es del indicador me voy a la barra de fórmula y le escribo igual y selecciona el valor que corresponde al segundo indicador correcto se cambió de forma de formato seleccionó mi primer indicador voy a copia de formato y lo copia igual pero le cambia el color porque ahora pertenece a otro indicador entonces me voy a cada color de texto y le pongo ese valor este título tampoco no es entonces seleccionó el título del indicador gobernante en este caso para mí ya y en este cuadro de texto le cambio con el mismo color de cambio de color me voy al cuadro de inicio y le cambio el color y listo entonces ahora tengo mis dos indicadores entonces cuando voy avanzando uno por uno entonces ahí va cambiando mi mis valores no van cambiando mis valores correcto igualito podemos hacer ya con el resto el control se salgo del gráfico control b pero acá ya y ahora seleccionó datos lo que hay derecho al gráfico seleccionó los datos modificar me voy a valores de serie seleccionó el tercer valor de tercer indicador acepto acepto no este va a ser el azul es el valor de indicador doble clic eso y no y el relleno que le voy a poner en este caso ya le voy a poner color a ver azul ok me voy a efecto ya me voy a efecto del relleno y muy efecto de forma me voy a prestalecer y seleccionó el segundo valor una vez que se ha cambiado entonces ahí ya que tengo que darle el giro a darle giro de clic derecho no voy a formato de punto de datos y acá en este ángulo el primer sector recuerda que hay que darle el 270 por ciento correcto entonces una vez que ya tenemos eso a que darle los otros formatos ya le quitamos el color plomo le quitamos que eso no creo que se visualice seleccionamos el relleno y el complemento también le damos el mismo color que del indicador relleno azul pero le damos una transparencia recuerda del 90 por ciento correcto a este valor del indicador vamos a la barra de fórmula seleccionados vamos a la barra de fórmula le ponemos igual y seleccionamos como también su formato seleccionó el valor numérico del primer gráfico voy copia formato y lo copia formato y le cambio de color porque como el gráfico es azul le pongo color azul igualito acá el texto también lo cambio seleccionó el texto que le quiero colocar y lo pego en el texto que corresponde y una vez que ya tiene el texto colocado ahí ya le colocó el color azul que corresponde listo entonces ahí ya tengo mi gráfico